Las bendiciositas recuerden que hoy son venimos a conocer las canciones Dice y suena Todos los del buen caballo Y las malas Y ahora la lloran Y ahora los del buen caballo Y el poder de la vida Y aunque me sienta muy gallo Me pierdo de una escalera Y tampoco nunca le fallo Y ahora la lloran Y aunque me pierdo Cuando me muera, aquí será Llego mi mano, la verdad Y algo se ha dejado de la vida Y que los de la rama Las siglas de ese marco Si el cielo pierda en el cabal Y seré entre mis ofensinos No se ha dejado de la vida Y no se ha dejado de la vida Y no se ha dejado de la vida ¡Suscríbete al canal!